En forma endovenosa. ¿Qué escuchó, mamuchi? ¡Para con el mamuchi! ¡Ay, Martina, Martina! No se ponga en contra de la enfermera. No le conviene. Peor no creo que me vaya a ir. ¡Ay, Martina! ¿Cómo estás? Bien, doctor. Bien, bien, bien. ¿La nota un poquito nerviosa? Sí, sí, un poquito estoy nerviosa. Sí, doctor, sí. Que tranquila, en esta clínica están muy buenas manos. Ay, eso espero, doctor. Acá hay excelentes profesionales. ¡Ay! ¡Ay! No sé que la llena va a servir. Mira, chiquita, yo soy una espátua. La que no para devolverte con vos. ¡Juani! ¡Amor! ¡Yuuh! Ay, doctor Roneski, lo solicitan en recepción. Gracias, ahora voy. Mira, ¿qué pasa acá? No encuentro la pena. Ay, ahora te cae a mí. Tranquil, señora, eso no duele. Tranquil. Tranquil. Listo. Nena, hace tres horas que estás acá. Estás llamando de la 203. Pero es un mes difícil. Sí, ya sé. Pero pasa que digo yo, la mato. Hay dos embarazadas y yo, por favor. ¡Ah! Ay, hablando de embarazadas. ¿Quieres ver cómo lo pongo nervioso a mi Gordi? Juan, ¿podés venir un momento? Sí. De acuerdo. Permiso, mira. ¿Qué pasa, amor? Tengo del segundo piso. ¿Y? Y que después de dar tantas embarazadas, estuve pensando, y es hora de que tengamos un bebé.